La Radio Católica de Todos, Radio Sinaí, que pertenece a la diócesis de San Isidro de El General, cumple 62 años de existencia. La historia se remonta a 1954, cuando el sacerdote Gonzalo Jiménez llegó a Pérez Ceredón, al ser nombrado vicario de la parroquia San Isidro Labrador. En julio de 1956, él, por medio de fiestas y turnos, además de la gestión de bonos de 2, 5 y 10 colones, que muchas veces se convirtieron en felices donaciones, inició el titánico proyecto de la emisora. Este proyecto recibió el nombre de Sinaí desde el 31 de octubre de 1956, cuando así lo decidió Monseñor del Fin Quesada. Las primeras pruebas de la señal iniciaron el 12 de mayo de 1957, pero sería con la bendición del obispo Quesada que el 11 de junio de aquel año, con un reducido personal de tan solo tres colaboradores, Gonzalo Bosa, Vilma Valverde y Carlos Aragón, y sin dinero para pagar empleados, empezó a transmitir en horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Así, Sinaí se convirtió en una escuela radiofónica de catecismo. El padre Álvaro Cotto es una figura importante en el desarrollo de la radio. En mayo de 1966, asume la dirección el padre Jiménez. Para aquel momento, Sinaí era una emisora en AM, que contaba solamente con un transmisor de tan solo un kilovatio, ubicado donde hoy está Casa Sinaí. Sin embargo, el padre Cotto, para 1974, contrata un transmisor de 5 kilovatios. Trabaja por lograr las nuevas instalaciones que se construyerán en Barrio Sagrado Corazón para 1980, que es donde están las actuales. Luego de adquirir dicha propiedad en 15.000 colones, inicia las gestiones de la FM, con ayuda del diputado Durán Picado hasta alcanzarlo en 1978. Estos 62 años hacen pensar en los esfuerzos técnicos y de expansión que también realizaron los sacerdotes directores William Segura y William Rodríguez al inicio de este siglo. Ahora, el nuevo equipo de colaboradores junto a su director, el presbítero Eli Quirós, siguen cuidando un legado de más de seis décadas.